A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Les presenta un saludo motero Dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar a ustedes La irresponsabilidad de un conductor de Copetran Que parece que esa empresa no le pusiera Vigilancia a los conductores Además les voy a mostrar a usted Las capturas que hizo la policía Pues microtráfico en Piedecuesta El accidente que ocurrió en Sanquil Otro accidente también que ocurrió En la misma esquina que todos los días Y todas las semanas hay accidentes Carrera 36, calle 35 Porque los carros se comen los pares Y afectan a los motociclistas Y eso que dicen que los motociclistas Somos los más irresponsables ¿Qué tal? Le vamos a mostrar también Ay carajo, aquí tengo una situación Pero no, arranquemos de una vez mejor De una Mire lo que ocurrió En este accidente En la carrera 36 Con calle 35 Otra vez La semana pasada Accidentaron a la patabrava chiquito A mi amigo Ay Dios mío Se me olvidó Bueno Y a su esposa Rosalba Patabrava chiquito Y esta semana Hoy le tocó a otra persona Una vez más Un motociclista Resultó herido Por la influencia de conductores Que no se percatan De la presencia de otros vehículos Al bajar por este sector De la calle 35 Con carrera 35 Sí, más o menos Alrededor de unos 14, 15 accidentes ¿En lo que va del año? En lo que va del año ¿Y solo usted? ¿Se ha podido recoger Otra ambulancia? Solo nosotros ¿Y eso a qué se debe? Generalmente No sé De pronto La gente Está desprevenida No No alcanzan a ver A ver el pare De pronto Allá hay un árbol Que también no No deja Visualizar bien La perspectiva Del otro vehículo Que viene Al contrario El motociclista Fue ya a un centro médico Luego de que Por lo aparatoso El accidente Terminó sobre un andén Presentó un accidente De tránsito Nuevamente Se apoyó Con la ambulancia Hubo un lesionado Y se trasladó A la clínica A la merced Ahí ya se hace Lo respecto ¿El muchacho Estaba muy Muy aporreo? Pues tiene heridas De consideración Pero no Que no comprometen La vida En el momento Es un nuevo accidente De los cadiaros Tienen que vivir Los vecinos Del barrio El Prado De Bucaramanga En esta peligrosa Intercepción Otra vez Otro accidente Bueno Y será que El director De tránsito O el comandante De tránsito No se dan cuenta De que todos los días Se registran accidentes En este sector ¿Por qué no han instalado Una cámara Para que de una vez Se quiten la tortura De determinar Quién fue el que Se comió el pare Se sabe que Todos los carros Que bajan por la calle 35 Se están comiendo el pare Increíble Pero es cierto ¿Por qué? Porque parece Que fueran locas En chacletas Y no se fijan Y sobre todo Los que siempre Se comen en pare No es que uno Ya sea machista Ni nada Pero la mayoría De los accidentes Son mujeres ¿Por qué no han colocado Un reductor de velocidad Allí para que la gente Se dé cuenta del pare? ¿Por qué no colocan Un semáforo O alguna pendejada? No un semáforo No porque hace lento tráfico Pero sí Que le presten más atención A eso Yendo a los motociclistas Partiéndolo por pendejadas Hombre Que hagan algo De verdad Por esa gente Bicicletas Milán Tiene una espectacular promoción Porque están de aniversario Entonces usted Si quiere comprarle La bicicleta O la bicicleta Parecida moto A su hijo Cómprela Está en promoción Bicicleta de 280 mil Está en 200 mil pesos La bicicleta de niña Que estaba en 180 mil pesos Está en 120 mil pesos Y hay muchas promociones Y también equipos Para gimnasio Y las motos eléctricas Las bicicletas Perdón No son motos Porque las motos eléctricas Si necesitan placa Necesitan SOAT Y necesitan revisión Técnico-mecánica Esta no Usted no necesita nada Porque ni siquiera licencia Porque es bicicleta eléctrica ¿Qué quiere decir? Que no paga SOAT Que no paga placa Que no paga seguro Que no paga impuesto No paga nada En Bicicletas Milán En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cars Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita placa Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco La Secretaría de Cultura Y Turismo De Santander Invita a todos Los interesados En participar Del Programa Nacional De Concertación Cultural 2015 A que lo hagan A través de la página web www.cinic.gov.co Slash 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 Concertación 2015 Saludamos también Saludamos también En el Mutis A Lalo El presidente De la Junta de Deportes Que trabaja también Con la alcaldía Bucaramanga A Benjalín Lamos En Girón En el barrio El Poblado Que también nos sintoniza Al doctor Al ingeniero Mario Humberto Galvis Ramírez Querente General De Espuma Santander Y al presidente De la organización También Al don Isnardo Guarín A Samuel Herrera Y Fernando Hernández De Mundial de Tornillos En el barrio La Victoria Y también A Martín León Y Adriana Barajas Que son fanáticos De impacto Lo mismo que A la señora Yanet Chaparro Que es fanática De impacto Que vive En la ciudad De la Real de Minas Muchas gracias Saludos moteros Para ellos A Mastec Equipo, accesorios Software, servicio técnico Consolas de videojuegos Cámaras digitales En el centro comercial San Andresito Piso 4 Saludos a mi gran amigo Renzo Mora Y por supuesto A su hermano Manuel Mora Técnicos De celulares De equipos De cámaras digitales MP3 Celulares Tables Computadores En fin de todo Y al amigo Que me arregló El disco duro Los discos duros externos Tienen problemas De que las conexiones Se dañan Hay que comprar en la caja Y cuando no se las consigue Hay un mago En el centro comercial De Gratamira Que siempre nos la regla Se llama Will De Willtech Computadores En el tercer piso Del centro comercial Gratamira Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miren lo que ocurrió En Barranca Bermeja Este mototaxista Que les voy a mostrar Y así está ocurriendo Con algunos mototaxistas En Bucaramanga Tengan cuidado Algunos mototaxistas De Morro Rico Han sido involucrados Han sido involucrados En delitos Como atracos Y tráfico de drogas Algunos No todos Los mismos Algunos del norte Y los mismos Algunos del lado del sur Y los que prestan servicio Para el barrio Santander Y barrio ¿Qué? Barrio Girardot Y todos esos lados Pilas Tengan cuidado Porque miren Les puede pasar A las señoras O a las niñas Que usan Este tipo de vehículos Lo que le ocurrió A seis niñas Que pusieron el denuncio Seis mujeres Que pusieron el denuncio En Barranca Bermeja Pedía los servicios De este mototaxista Y el desgraciado Se la llevaba Para sitios desolados Las obligaba A tener sexo con él Según inteligencia De la policía Este hombre Manuel Enrique Tafur Acusado de violar A por lo menos Seis mujeres Llevaba a sus víctimas En su moto A sitios alejados En particular A la zona de las parrillas Después de que las mujeres Abordaban su transporte Ilegal Con alguna excusa Las llevaba A esta zona alejada Y allí Las violaba Este sujeto Era Transportador informal Engañaba Obviamente A mujeres Indefensas Las transportaba Y con alguna artimaña Lograba llevarlas A un sitio boscoso Donde las intimidaba Con arma blanca Y les cometía Este delito Las autoridades Le siguieron la pista Durante dos años Pues una de las menores De edad Que intentó violar Se le escapó Desde entonces Comenzaron a ubicarlo Ya a la fecha De hoy Aparecen 10 denuncias Por el mismo hecho Invitamos A toda la comunidad A que se acerque A las autoridades De pronto Para que Estas personas Que pudieron También Sido objeto Haber sido objeto De este delito De este sujeto Pues lo identifiquen Y pues se agregue A la lista De antecedentes Dos años después Las autoridades Tienen las pruebas Suficientes Para ponerlo A órdenes De la justicia Que en las últimas Horas Le dictó Medida de aseguramiento ¿Qué tal eso? Por eso mire todos los riesgos A que se ven sometidos Estas mujeres se ven sometidas A abuso sexual Otras personas se ven sometidas A atracos Increíble Pero así pasa No hay que dar mucha papaya De todas maneras Saludos moteros Para los amigos Que siempre nos ven Para mi amigo Oscar Pulido Que nos está sintonizando Siempre Dos al pecho Y una arriba Para Gerson También su compañero De andanzas De andanzas Reparando bien equipos Unos duros Para Jorge Enrique Páez De Cevicol Seguridad Que presta Sus servicios De seguridad En Espuma Santander También para los amigos De Siclaramanga La corporación De la bicicleta De Ucaramanga Para el fomento Y desarrollo De la cultura De la bicicleta Bien Saludos moteros Para Oxicar Para mi amigo Carlos Andrade Que siempre comenta bien Los programas De impacto El defensor De los motociclistas Por el Facebook Seguimos Luis Fernando Dice que nos ve siempre Yo no lo puedo agregar Que lo agregue También para Johan Darian Que también nos sintoniza Mari Flores Luis Carlos Hernández Pérez Nos sintoniza también Aquí otro televidente Ah bueno Aquí está este señor Ya lo saludamos Vamos a saludar también A John Quintero Que nos sintoniza Saludos también A Judy Mateos Que nos está viendo En este momento Tenemos este producto Fibrosen A muchos amigos Le ha producido resultados A mi amigo Néstor Compañero de fútbol Y a Fabio Huaca Saludo motero Para ellos Que deben consumirlo Porque están muy barrigones Dicen que han hecho ejercicio Que le han bajado La comida Pero uno los ve Con esas barrigotas Hermanos Pero es que no corren bien ¿Por qué? Porque tienen Acumulada la caca Toda adentro Comen todos los días Tremendos almuerzos Tres veces Y no van al baño Sin una vez Y eso cuando van ¿Y el resto qué hacen? Pues se le acumula Y va creciendo más la barriga Porque las tripas Se le llenan de popojo Entonces hay que estar pilas Ahorita les digo Por qué es bueno esto Mejor vamos a comer rico En Carmonileña Porque en Carmonileña Cañaveral Carmonileña Parque Turbay Y Carmonileña La Consolata del Muti Usted come delicioso Además Villa Hércules La finca O la sede recreacional De mi amigo Jairo López Y su señor esposa También de Reparaciones Hércules Que dice que son Médicos de presión ¿Cómo así que Médicos de presión? Sí pues arregla La depresión La La soya de presión Saludos para ellos Igualmente Pilas Porque hay gente torcida ¿Por qué hay gente torcida? De lunes a viernes Al mediodía En Carmonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña Engañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Ser recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Playa Abierto de lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.cdrecreacionalvillahercules.com Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya sabe Hay que dormir bien Dormir en un buen colchón Miren San Gil Este señor Del bus de Copetran Hice una burrada Señores Gerente de Copetran Ya que no me contesta El celular Ni me contesta Los mensajes Ni nada Se lo voy a decir Por aquí Hace días He querido hablar Con el gerente de Copetran Con el nuevo gerente Pero no sé Si es que no quiere Si es que no le importa O no le gusta Como José Velas Que le canta la tabla Pero la voy a cantar A usted Usted no puede ser Alcahueta De los males conductores Tiene que exigirles A esos conductores De Copetran Que cuando vayan Por las vías nacionales Que respeten La vía Porque mire Yo todas las veces Que voy Veo buses Y busetas De Copetran Adelantando en doble línea Continua En la vía Cúcuta En la vía Barranca Bermeja En la vía Bogotá Y le importa Si uno viene En contravía En la moto Porque se le botan Y tiene uno que frenar Por fin Le pusieron el tatequieto A uno de esos tipos Pero lamentablemente Mató a una muchacha Y el otro muchacho También está que se muere ¿Por qué? Porque por adelantar dos carros Un motociclista iba adelante Y cuando el motociclista Quirizo Con las direccionales De hacer el giro El tipo les pasó por encima A la muchacha La mató de una Y el muchacho está grave Y es mejor que se muera Porque tuvo trauma Cranioencefálico severo Sobre la vía nacional A la altura Del ingreso Al sector De la Sagrada Familia En este lugar Un bus Una empresa De transporte Nacional En circunstancias Que en este momento Son objeto De investigación Colisiona contra Una motocicleta En la cual Se movilizaban Dos personas Una ciudadana De 23 años Quien lamentablemente Producto de este accidente Fallece En el lugar De los hechos Y un ciudadano De 25 años De edad Quien resulta Gravemente lesionado En este momento Se encuentra En el hospital Del socorro El bus venía adelantando El muchacho Creo que venía También adelantando A meterse A la clínica Y del bus Tal vez no vio La direccional Y ya cuando frenó Se le repaló El bus Al mano Y los cogió A ambos Y lamentablemente En este suceso Perdió la vida De manera instantánea La joven Nóriga Monsalve Forero De 22 años De edad Y el conductor De la moto Se encuentra En este momento En la unidad De cuidados intensivos Del municipio Del socorro En un coma Inducido debido A la gravedad De sus heridas De acuerdo A las indagaciones Iniciales Que realiza El personal Del grupo De tránsito Urbano De la seccional De tránsito Y transporte Aparentemente El bus Pretendió Adelantar En un lugar Prohibido Teniendo en cuenta Que en este lugar Está la doble línea Continua señalizada Y la motocicleta Al parecer De acuerdo También a esta hipótesis Planteada inicialmente De acuerdo a lo que Se Las primeras Indagaciones Recolectadas Al parecer Frenó Bruscamente Posiblemente Para Girar Hacia Hacia la izquierda Increíble Pero la irresponsabilidad Señor gerente De Copetran Ya que usted No me escucha No ha querido escucharme A pesar de las citas Que lo he llamado Que le he dado Con su secretaria Las razones Yo no le he hecho La culpa a usted Totalmente Porque a veces Hay secretarias Que se creen Más que sus jefes Y de pronto Es que la secretaria Que usted tiene En Copetran No le da las razones Se come las razones Se está engordando La señora O cree que porque Lleva muchos años En el puesto Entonces le importa Cinco Y ella se cree El filtro Pues quien puede Y quien no puede Hablar con el gerente No deja que decida El gerente De pronto puede ser eso Yo digo No le eche la culpa A nadie Y no le eche la culpa A la señora tampoco Pero a veces pasa Siempre pasa eso Saludos Para el ingeniero Mario Humberto Galví Ramírez Perdón Y su señora esposa Que van a Casarrocas El gerente Es Pumas Santander También saludo Para En Cañaveral Para Johnson Díaz Para la señora Joana Patricia Miranda En Florida Blanca Para Edinson León En Villalela Norte James Edinson Gómez En San Alonso Luis Salazar El embolador Del parque Santander Venancio Prada Que me arregla los zapatos Envellecedor de calzado De llama En el Carmen El amigo conductor De flotax Hernando Bautista De la Edil De la comuna 51 ¿Qué dice? Ah no De la cumbre Bueno no sé En Campohermoso El Paisa Jairo Álvarez En Villaluz Palmera 2 Fernando Pinto Bueno y todos los que nos están Sintonizando A esta hora Nuestros anunciantes ¿Quiénes son? Por supuesto que son Armopars Y Bracho Autos Armopar donde usted Arregla Perdón Donde compra Los herrajes de protección En cualquiera De los almacenes Pida que sea de esa marca No que sea de otra marca Diferente Las parrillas Los porta equipajes Los portamareteros O los protectores De la barra De la defensa De las motos Que sean Armopar No pida de otra marca Para las FZ Toda marca de motos Y por supuesto Bracho Autos Para que usted En la carrera 23 Calle 55 Compre el taxi Vayan los cotizos al menos Armopar Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopar Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopar Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita La Rosita 1815 En Jirón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Jirón Al lado del Puente La Patea En Jirón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado Campesino Jirón Al lado del Puente La Patea En Jirón Tenga cuidado que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Viviana Uribe Galvis Wilson Enrique Buitrago Vera A mi amigo Luis Fernando Medina González A Javier Pernilla En San Juan de Colón Estado Táchira Y en Coloncito El médico Julio Miranda A Carlos Al ingeniero Carlos Maldonado A Álvaro Arias A Germán Machuca Vera A la tienda de alto cilindraje Medellín Que nos sintoniza también Lina Rueda por supuesto Mi amigo Álvaro Carreño Carrillo Siempre están en la sintonía Pendiente de impacto A toda hora Seguimos Miren Pidecuesta Que buen trabajo Que hizo la policía Allá había una banda Que se llamaban Los Pepos ¿No? Los Pepos Los Pepos Eran unos jíbaros Que tenían Asustada a la gente Asustada a la comunidad Porque además de vender Droga y armas Hacían atentados A cualquiera que los denunciara Eran unos bandidos completos Y eso que falta Capturar más Si usted sabe Quienes son Las placas de los carros Y las motos Por favor Admíseme o avíseme La policía Porque hay que sacar De circulación A toda esa gente maluca La banda era conocida Como Los Pepos Y se dedicaban A la comercialización De base de coca Y marihuana En el municipio Pidecuesta Fueron capturadas Seis personas De las cuales Dos son menores de edad Quienes también Se encuentran Vinculados a un proceso De doble homicidio Presentado en el año 2012 Asimismo De estas cuatro personas Capturadas En un procedimiento De allanamiento Y registro De una vivienda Se encuentran De una manera Condenados Por el tráfico De pacientes En otros procesos Judiciales La policía Comprobó que el negocio Resulta tan rentable Que los delincuentes Arrendaban varios inmuebles De manera simultánea Pero en cada uno De ellos Solo permanecían 15 días Para evadir La acción De la policía Permanecen Alquilan una vivienda Permanecen 15 días Inmediatamente La entregan Y van a otra vivienda Esto fue un seguimiento Que duró aproximadamente Unos cuatro meses Y que finalmente Pues se logra Con este excelente resultado Para controlar El tráfico De estupefacientes En el municipio De Piedecuesta Los cuatro adultos Fueron enviados A la cárcel Modelo Y los dos menores A hogares clare De Piedecuesta Donde además De tráfico De estupefacientes Deberán responder Por porte ilegal De armas de fuego Que bien trabaja La policía Gracias señor general En el barrio La Trinidad Y en el barrio Bucaramanga También Hay unas ollas Del vicio Frente a escuelas Frente a colegios Por Dios Y ahí donde uno dice Bueno hace falta Que la gente denuncie Porque la gente A veces se asusta Pero mire por favor No se asuste Si frente a donde usted vive O cerca a la casa Donde usted vive Hay una olla de vicio Coja las placas De los carros Coja las placas De las motos Si puede grabar Video escondidas En la ventana Mire y grábele La cara a los tipos Cuando estén vendiendo O así no estén vendiendo Para que manden Toda esa información Me la pueden mandar A mí No importa Pero guarden Toda esa información Los nombres Los alias De los que distribuyen ¿Por qué razón Les digo esto? Porque usted es una Persona buena Trabajadora Resulta que en el barrio En la cuadra Donde usted vive Dos o tres desgraciados Se están tirando Al barrio Porque venden droga Se agarran Se agarran a pelear De pronto Con los de otro parche Por la venta De drogas O ahí mismo Por cualquier pendejada Se dan bala Y de pronto Una balita De esas perdidas Lo atraviesa A usted O a su esposa Lo deja en silla de ruedas O a un hijo suyo En silla de ruedas O a usted Lo ponen En un hospital Tremendo Si usted no confía En las autoridades Confía en mí Que yo le paso Directamente la información A quien debe pasarla Para que hagan el trabajo Y de verdad Judicialicen A todos esos bandidos Sinvergüenzas CNT Es donde debemos ir a Revisar las motos Los carros Hacerle revisión Técnico-mecánica Si usted paga la revisión En el grupo Manejar es más barato Pero en CNT Se puede hacer Y también Para ir a comer delicioso Hoy el almuerzo En Carbolileña Espectacular Y los fines de semana También está delicioso Y pilas Porque hay gente torcida Amigo taxista Amigo conductor Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-38-3871 Carbón y leña Cañaveral Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander Saludo motero Saludo motero Para nuestros televidentes Que siguen con nosotros Los que me encuentro En la calle Me dicen José Yo veo su programa Saludos Para Luis Gelbes En la Villa Los Caballeros De Girón Que nos está Sintonizando Un conductor De una buseta De Cotrander Un placer Haberlo encontrado Luis Gelbes A usted A su señora esposa A sus hijitos A sus amigos Y a sus vecinos En el barrio Villa Los Caballeros De Girón Saludo motero También saludo motero En el barrio Álvarez Para Ariel Gómez Para Lisbeth Gómez La hija De don Ariel Y de la señora Araceli Rodríguez Que nos están Sintonizando En este momento Aquí también saludo Para Fabio Diesel Laboratorios Para Fabio Ortega Técnico Diesel En Girón En el Centro Comercial Grandes Industrias Repuestos De Girón Santander Que nos está Sintonizando Creo que es Al lado del Palenque ¿Cierto? Ah no, perdón Es al lado de Gazán En la calle 45 A los amigos De Miselania Y Juguetería En el Centro Comercial Los Países Pasaje Cadena Perdón Mañana le digo Son muy duros Saludos para Nelson Selly Que nos está Sintonizando Para su papá Para su hijo Todos En sintonía El alcalde de Bucaramanga Definitivamente ¿Qué estará haciendo Con la plata? Pregúntense ustedes ¿Qué está haciendo Con la plata? ¿Por qué Cuando hay un contrato Para repavimentar Las calles O para parchear El contrato Solamente es de 100 De 200 millones De pesos En todos los dos O cuatro años De gobierno Del alcalde Pero miren ustedes Hagan cuentas Son 350 mil carros 337 mil motos Sumen los dos Mal contado Dan 700 mil ¿Cierto? No, no ¿Cuál es? Casi 700 mil motos Y carros Vehículos Un carro a la semana Consume 10 galones De gasolina Una moto En promedio Consume un galón Por cada galón De gasolina Esos 700 mil Vehículos Que se coman Un galón Nada más Son Mil 800 pesos Que le quitan De impuestos De sobretasa A la gasolina Esa plata Es que para arreglar Las calles Las calles De los barrios Las calles De la ciudad Las principales Las arterias Para construir Nuevas vías Para repavimentar Donde ya no aguante Tapar tanto hueco Pero no En San Alonso Vieron ustedes Que le sembraron Una mata de plátano En plena calle ¿Por qué razón Se la sembró Mi amigo Jeimito Porque es que Es una vergüenza Que desde cuando Le están pidiendo Al alcalde Que pavimente Desde cuando están Diciéndole Los amigos Del barrio Del norte Y de otros barrios Que por favor Les pavimenten La vía Y tampoco ¿Cuántas calles Están llenas De huecos Por favor Todas las calles Del barrio Gaitán Del barrio Girardot Mire La calle 22 Subiendo Por todas las carreras 11, 12, 13, 14 Y 15 Unos huecos Impresionantes Da vergüenza 700 mil Por mil 800 Cuanto es A la semana No más Multiplíquelo Por 30 días Multiplíquelo Por 12 Cuanta plata No le cabe La cifra En la computadora Oye Y la plata Que la está haciendo El alcalde Porque las calles Como en el norte Bucaramanga En la vía Que comunica Villarosa Con Villalena A la cemento Mire el desastre De vía Que vergüenza Y eso es para la gente Pobre Pero en el consejo Comunal El alcalde Dice que no Que todo está bien Que las calles Están como una tacita Como la sala De la casa Esta vía Que comunica Al barrio La esperanza Con Villa Helena Villarosa Nuevo Horizonte Y la vía La cemento Se ha convertido En un dolor de cabeza Para los conductores Quienes además De soportar El grave estado También se disponen A ser víctimas De atraco Los carros Tienen que bajar Con mucho cuidado Entonces ahí hay robos Y todo Y ahora que ya Yo venía subiendo Y por desquitarme A un bus Me caía ahí En un hueco Y se me dañó Un amortiguador Si eso son cosas Dice la comunidad Que desde hace 8 años No es intervenida Llamo más o menos Entre 6 De 6 a los 8 años Con esta vía Totalmente ya destruida Cada vez que hay Un aguacero La tierra que se echa Para cubrir los huecos Los hoyos que van quedando Después del aguacero No demora mucho Tras de que los carros Lo van sacando Al tránsito Cuando hay una pequeña Una lluvia Obviamente queda destapado Totalmente Y este abandono Lo tenemos Desde hace muchos años Porque está repavimentando Con la plata Que el gobierno nacional Da 41 mil millones Toda la parte De la ciudad Pero De la gente Que tiene mayor capital Económico Mientras que estos sectores Deprimentes Que habitados Por personas Que no tienen Como darse Una mejor calidad De vida Es evidente El grado de abandono En que los tienen En horas de la noche Por ejemplo Transitar Es un riesgo En estos pasos Tan difíciles De transitar Tenemos que dejar La velocidad Tanto los que manejamos Moto O los que tenemos Carro también Se nos presta mucho Para que Se produzcan atracos Porque al bajar La velocidad Y no poder uno Pasar rápido Inmediatamente Se presentan Estos atracos Estos robos En la vía En el sector Viven por lo menos 15 mil habitantes Que son los que Utilizan a diario Este tramo vial Los políticos No se acuerdan De esto Sino cuando hay Regresiones No más Nunca se acuerdan Cuando las vías Están dañadas Hoy en día Las vías Están así como esta Pero los políticos No se han acordado De la gente Pobres Van y arreglan Las vías De la gente Que tiene plata Gracias Increíble ¿No? Nos va a tocar Hacer una campaña A los motociclistas Otra vez Pero ya no vamos A ir a pintar Los huecos Porque la gente No regala la pintura Y no regala Las brochas Para que nosotros Hagamos jornada Yo propongo Una campaña Que todos los clubes De motos Todas las empresas De mensajería Todos los conductores De carros Salgamos un día Cerremos la ciudad Para poder hacer Un hueco más grande En la calle Y sembrar una matica Pero una mata Que se vea Vamos a ver Cómo conseguimos Plata O las maticas En un vivero Pero vamos a hacer El hueco Lo vamos a agrandar más Y le vamos a meter Una mata Porque eso tiene que Darle vergüenza Al alcalde Y vamos a convocar A todos los medios Nacionales Inclusive a los que El alcalde les paga Pauta publicitaria Como la revista Semana Y como la FM RCN Y Caracol Donde el alcalde Les paga millones De pesos Miles de millones De pesos Mientras aquí Los periodistas Que son lambones Con la alcaldía Les dan Como los perros Una migajita Para que ellos Se conformen Para que esos Programas Y canales nacionales Y las revistas Nacionales Pongan al alcalde Como el segundo O el primer Mejor alcalde De Colombia Claro Porque lo van a poner A mí No me van a poner A mí Si yo contrato Una encuesta Para que digan Que yo soy el primero Bruto sería Quien hace la encuesta Y de pronto Yo no le pague Porque el tipo Me puso a mí De último De tercero De quinto No a mí Tiene que ponerme Primero Qué tristeza Y la plata De la sobretasa A la gasolina ¿Qué la está haciendo Alcalde? ¿A dónde la está mandando? ¿A quién se la está dando? ¿Será que se la están robando? Yo no sé Ustedes pregunten A ver En las elecciones Que ustedes no sean tan pendejos Y voten siempre Y voten siempre por los mismos ¿No? Ay Dios Manejar Donde debemos ir A comprar los seguros Para las motocicletas Y el gimnasio FIFOR En la carrera 32 Carrera 27 Calle 32 Don Adolfo Anita Oscar Todos los instructores Derek Jonathan Edgar Al hermano de Edgar Se me olvidó Bueno Todos los instructores Sean en el gimnasio FIFOR Lo ponen en forma Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio FIFOR Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales FIFOR Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños En Audiocars No solo vendemos rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular Y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Me desconectó Yair del intercomunicador Bueno ahí vamos Como que se puso trucho Ahora si bien Saludo motero Mire esta pareja De policías Recibieron de la central De comunicaciones Una llamada En donde le decían Que había una emergencia Que se dirigieran A tal parte Porque al parecer Una muchacha Estaba en graves problemas De salud Pues la muchacha Iba a parir La muchacha Enfermera Le ayudó a tener Ese parto exitoso Para que Esa menor de edad Fuera bien Recibiera bien A su hijo En estos dos policías Felicitaciones A esta patrullera Especialista en enfermería Esta es la pareja De patrulleros Que recibió el reporte Que una joven De 16 años Iba a dar a luz A su primer hijo En este video Se aprecia el momento En que la menor Es atendida Por los uniformados En ese momento Me encontraba Haciendo el patrullaje De rutina Con mi compañero En ese momento La central de comunicaciones Nos envía un caso El cual manifiesta Que una menor de edad Aparentemente Está dando a luz Por espacio De 10 minutos Y mientras se le practicaban Los primeros auxilios La joven madre Contó con la oportuna Ayuda de la patrullera Quien además Tiene un curso De enfermería Pues soy técnica En enfermería Nunca había atendido Un parto Es algo nuevo Es una experiencia Única Como persona Que puede haber Coger un bebé Recién nacido Es único Una vez Se le cortó El cordón umbilical La bebé Junto a su madre Fueron remitidas A un centro médico Después de haber realizado Ese procedimiento Se traslada A la menor Y a la bebé Recién nacida A las instalaciones Del hospital universitario En una patrulla Panel De la policía Y ahí ya les prestan Los primeros auxilios A las dos menores Pues no esperábamos Tener una situación Como esta Pero muy agradable Poder haber Auxiliado A una menor Que en su momento Lo necesitó Como anécdota De esta experiencia La joven madre Le manifestó A los uniformados Que desconocía Que se encontraba Embarazada La menor Decía que Que tampoco Tenía conocimiento De que la hija Estaba embarazada Y aún De paso La menor De 16 años Seguía diciendo De que De que ese bebé No era de ella Estaba muy sorprendida De ella Hoy la pequeña Se recupera En el hospital universitario Gracias a esta mujer Policía Que será ahora La madrina De la bebé Que ayudó A traer al mundo Pues ya la registraron Y le colocaron Loren Se llama la bebé Loren Y pues también Me pidieron Que fuera la madrina De la menor ¿Qué tal no? Bien Que sea la madrina Si está bien Pero qué tal no Que no sabía Que estaba embarazada Chinita Se van a hacer Cositas por ahí Sin esperar El tiempo De Dios Y vea Ahí está Que dice Que no sabía Es el que le meta Al encuentro Echeverría Cualquiera Terrible Bueno Vamos con Los amigos Del mercado campesino Donde usted puede Ir a mercar Y no se le olvide Que también hay gente torcida En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Ahora, para comprar frutas y verduras frescas Vaya directamente al mercado campesino Junto al hospital de Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Mercado campesino Junto al hospital de Florida Blanca Armo Parts Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas y en aluminio Barras de protección de carenaje Armo Parts Herrajes para todas las marcas de motos Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Tenga cuidado que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class de Espuma Santander Únicos con aroma en todo el país Y reciba gratis por su compra Un somier de lujo de Espuma Santander Se le cae el cabello Tiene el vientre grande Sus pies tienen mal olor Siente mucho sueño Tiene manchas en la cara Tenga mucho cuidado con las enfermedades que afectan al intestino grueso Los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de salud Son a consecuencia de un colon tóxico La tradición de comer y beber comidas cargadas de preservantes, colorantes, químicos, grasas saturadas Además tabaco, alcohol Causan una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal Envenenando el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, la sangre, los órganos digestivos Y en fin, todo el cuerpo en general Es por eso que se considera que la muerte empieza en el colon El peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga Cuando el intestino llega hasta la parte baja del abdomen Va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran Vejiga Quizás la próstata en el hombre Y en la mujer el útero y los órganos femeninos Usted ha visto a esas personas que tienen un gran estómago Piernas delgadas Las mira y se pregunta ¿Qué está pasando ahí? Pues entonces, ¿cuál es la solución para nuestros problemas de salud? ¿Para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Muchos de ustedes tienen dolencias Tienen problemas de salud Y no encuentran respuestas Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon Desintoxique su organismo completamente con fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche Usted verá los resultados Si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video Como dolor de cabeza, pérdida del cabello Inflamación en el vientre o manchas en la piel O peor aún, si usted sufre de alguna de las enfermedades Que el doctor nos acaba de indicar Como estar mal del corazón, del hígado, de la próstata O tener celulitis Pues les tengo la solución Este producto les va a arreglar su problema Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Si usted está por empezar un tratamiento de salud Recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo De todo su cuerpo Por supuesto, con fibrozen Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria Únicos días por el lanzamiento Es un espectáculo Bueno, ya saben, mire Estos son los teléfonos que usted debe llamar ¿Por qué? Este producto Esta cajita Tiene un parrito que trae 60 cápsulas Yo me estoy tomando Dos en la mañana y dos en la noche O sea, dos al acostarme Y dos apenas me levante Y efectivo, efectivo No es que lo ponga usted todo el día con churries Y que me va para el baño cada rato No, esto no es así Esto únicamente lo que hace es Que le ayuda a remover todo Y cada rato le va sacando Usted hace cuatro o cinco veces Cuatro deposiciones y va al baño Es excelente por eso Y usted se va dando cuenta Como es que le va bajando el tamaño de la barriga también Pero debe cuidarse Debe comer poquito ¿Para qué? Para que lo que va bajando No se le vuelve a embordar No se le acumule Hay que bajarle el tamaño a las raciones Y hacer mucho deporte ¿Cuáles son los teléfonos? Márquenlo ya 317-781-5312 Llame ya Ya mismo coge el teléfono y marque 310-382-2621 Llame inmediatamente para que adquiera el producto fibro Si es un producto 100% natural No es un medicamento Seguimos Andrea Berrío Hernández En la ciudad de Bogotá La estamos saludando También saludamos Al nene de Encuentro Motociclistas de Pereira Este fin de semana Nosotros nos vamos para la isla Margarita Vamos a ir hasta allá A ese gran encuentro de motos Custom y alto sin traje Que organiza mi amigo Alfieri Sierra Félix González Y Juan Carlos Cárdenas En la isla Margarita En Ocaña Miren este video Unos ladrones entraron y se demoraron 6 horas Hicieron de todo lo que quisieron Hasta se emborracharon en el supermercado Yo el sábado en la noche Pues cerré como todos los días de costumbre Cuando entramos pues estaban las cámaras cortadas Todas las cámaras, todo el sistema estaba dañado Se llevaron muchos electrodomésticos Todos los electrodomésticos que estaban en la parte de atrás Se los llevaron Se llevaron en un televisor Plata en efectivo Todo lo que la plata que había en las cajas Mejor dicho Robaron demasiado Llegaron a las 11 y 11 minutos de la noche Se fueron yo creo que como a las 5 de la mañana Asimismo esta ciudadana ha manifestado Que se encuentra confundida con la situación Primero porque ha sido blanco de los ladrones En varias oportunidades Y segundo Porque el domingo cuando fue a buscar La ayuda de la policía nacional Pues esta no hizo presencia De manera oportuna en su establecimiento comercial Sin embargo le entregó los videos Para que sean analizados Y den con la captura de estos delincuentes Estoy super sorprendida Porque fui al puesto policía A colocar pues a decirle que vinieron a mirar Que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo La policía no me dijo nada Pues lo único que hizo Es que él dijo que iba a mandar A los de la Sijín Estas son horas Y no vino a ver que había pasado No tomaron huellas No hicieron nada Los ladrones entraron por la parte de atrás Lo que no se comieron Lo que no se llevaron Lo dañaron Pero frente a esta situación Dialogamos con el coronel Ángel Gutiérrez Comandante del segundo distrito De la policía En esta localidad Ha dicho que ya se tienen las imágenes Y se tienen identificadas Algunas personas Que podrían pertenecer A una banda delincuencial Que viene desde la ciudad de Bucaramanga Lo que nos corresponde Es asesorar a las personas A los del comercio A las personas que tienen sus residencias En no dar la oportunidad La facilidad Para que eso se permita Viendo la seguridad Como una inversión Y no como un gasto Cámara de video Ajustar las cerraduras Las puertas de las casas De los establecimientos Y no permitir de esta manera Que se pueda presentar En estos casos De hurto a comercio No permitir Que se vuelvan A presentar En ninguno De estos casos De hurto a comercio Cámaras de seguridad Coronel ¿Usted es bruto O es que tiene La llave perdida Para abrirle La cerradura De la inteligencia? Porque ¿Cómo es posible Que la señora Le mostró los videos? Para que empezara A hacer trabajos Ah no Y llamaron a la policía Y no le pararon bolas Entonces ¿Qué hace un comerciante? ¿Qué hace uno Como ciudadano? Por Dios No, y es que tienen Que colocar cámaras De video Nosotros los asesoramos Entonces Si no sirve la policía Para nada ¿Para qué? Mejor contrato A un celador Y le doy una escopeta De riego Para que le dé plomo Al que sea ¿Qué tal eso? Saludos Para Darwin Álvarez Para Enrique Huitrago Vera Wilson Enrique Huitrago Vera Jorge Andrés Barajas Murillo Vladimir Suárez Leonardo Díaz Que nos están Tintonizando en impacto ¿Quiénes más Que pidieron unirse El grupo de impacto? A Jorge Eliezer Arguello Daisy Carreño Bueno, son muchos Los televidentes Que de esta hora Se han unido con nosotros Para Karen Murillo Que también nos está Sintonizando Saludos En el barrio San Alonso Para Álvaro Cartagena Diego Cartagena Para mi amigo Mauricio Garicho Para Don Néstor Para Fabio Huaca Para el diablo ¿Cómo es que se llama? Mauricio no sé qué Bueno Todos los que son Están en sintonía Con nosotros La gobernación De Santander Tiene un importantísimo Programa cultural Y no vayan a revisar A otra parte Por favor Solo vayan ahí A sacar el certificado De revisión técnico-mecánica En CNT Que también lo pueden pagar Para que le saquen más barato En el grupo Manejar La Secretaría de Cultura Y Turismo De Santander Invita a todos Los interesados En participar Del Programa Nacional De Concertación Cultural 2015 A que lo hagan A través de la página web www.cinic.gov.co Slash Concertación 2015 Hasta el 26 de septiembre Del presente año Gobernación de Santander Gobierno de la gente Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 Marca la diferencia Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Espectacular Que le regalen a uno El somier Por la compra del colchón Voy a comprarlo La verdad que hace falta Miren que tal Esta muchachita Dicen que ya apareció ¿No? Otros que quien sabe Pero estas chinitas Las agarran Cualquier tontico Por ahí Cualquier ñerito Las lleva a fumar De barihuana O les dice Les promete El cierre de la tierra O le canta la canción Le pintaron pajaritos En el aire Te hablaron ¿Cómo es? Te hablaron de amor Y lo creíste Resulta que la peladita El papá y la mamá Preocupados Pero una peladita Que quedaba Solada todo el día Claro La chinita Se dejó convencer De un vecinito Que al parecer Se las llevó por allá Para San Vicente Y la china No estaba desaparecida La china era Que se había volado De la casa 20 días de angustia Lleva a la madre De María Fernanda Hernández De 15 años Quien desapareció El pasado 19 de agosto Sin dejar rastro Ese día Mi esposo Comienza a llamarme Como a la una de la tarde Que la niña No le contesta El celular Yo estaba Trabajando Y pues obviamente Ya como a las dos De la tarde A mi me coge Ya también La angustia De ver que Porque yo comienzo A marcarle el celular Y no me contesta Y yo me voy Y para sorpresa Cuando llego No está No está Y voy a la cocina Ahí está el almuerzo Me dirijo al colegio Busco a las hermanas Les pregunto Y me dicen No, que ella quedó En la casa Y hasta el día de hoy No sabemos nada Qué pasó en realidad No le habíamos Nada raro Y ella estuvo Todo normal O sea, eso es lo que Nos tiene más angustiado El caso de inmediato Fue puesto en manos De las autoridades Quienes reportaron A los dos días A María Fernanda Como desaparecida Una sola hipótesis Se maneja De lo que pudo Haber ocurrido Una hipótesis Que tenemos Es de un muchacho Que vivía ahí Al frente de nosotros Atendía en una tienda De que más de una vez Lo vieron hablando A ellos los dos Entonces Hay la hipótesis Más no tenemos La certeza Que de pronto Él sea el que Se la haya llevado Al parecer Es de San Vicente Pero nosotros No tenemos noticias Ni de dónde está La mamá Ni el papá Nada Esta madre angustiada Mantiene esta esperanza En su corazón Lo que nosotros Más queremos saber Es que ella Esté viva Es lo único Las personas Que reconozcan A María Fernanda Pueden comunicarse Con los padres De la menor O escribir Al correo electrónico Oriente Noticias Arroba Canaltro Punto Con En una emisora En una emisora Dijeron que la peladita Ya había aparecido Que no estaba muerta Andaba de parranda Eso es lo que dicen No se sabe Yo no digo nada Rochi MLS Está en sintonía Que full sintonía Excelente como siempre A Jaime GSR También saludos Para Alberto Antonio Para César Fabián Ramírez Que están viendo el programa Para Juan Else Vamos a comer rico En Carbolideña Cierto Y a comprar los seguros En Manejar No los compre en otra parte Papi Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame, hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Saludos para el restaurante La Delicia del Gordo Corbata Que nos está viendo Carlos Julio Carrín Cantillo En el Boulevard Bolívar 1805 Que nos ha invitado a comer Carne a la llanera Gallina, almuerzos, chorizos corrientes Bueno, saludo para Fabián Y para Anita También en el restaurante Marjucos Ahora que queda frente al Parque Turbay Ahí diagonal a la Universidad de Santo Tomás Donde todos los muchachos van a almorzar Inclusive almuerzos Hamburguesas al mediodía ¿Por qué es que usted está buchón? ¿Por qué es que usted no duerme bien? ¿Por qué es que usted la boca Le huele a feo a pesar de que se bañe? ¿Por qué es que usted suda y no se lo aguanta Y huele a puro sobaco de loco? ¿Pues por qué? Porque usted tiene acumulada Una gran cantidad de caca por dentro ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se le llenan a uno las tripas De toda esa basura? ¿Y por qué usted no lo limpia con este producto? ¿Sabía usted que de cada 10 personas 8 tienen parásitos, lombrices? ¿Sabía usted que un pedazo de carne Se pudre más rápidamente en el colon Que si lo dejara afuera del refrigerador? ¿Sabía usted que el pollo que compra En su supermercado A veces trae hormonas Que le pueden causar problemas Y desbalances hormonales en su organismo? En resumen ¿Sabía usted que la muerte comienza en el colon? Y si no se hace una limpieza intestinal Poco a poco está cometiendo suicidio La acumulación de materia fecal Puede causar un estado de potrefacción Que puede resultar en muchas enfermedades Como diabetes Inflamación del hígado Estrenimiento Cansancio Sobrepeso Arrugas Envejecimiento prematuro Infecciones Alta presión Defectos físicos Colesterol Pulmones débiles Olores desagradables Ojeras Dolores de cabeza Migrañas Cáncer Problemas de la piel Como psoriasis Acné Y mucho más Somos no solo lo que comemos Lo más importante Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon Desintoxique su organismo completamente con fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche Usted verá los resultados Si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video Como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado Límpiese con fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar un tratamiento de salud Recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo De todo su cuerpo Por supuesto, con fibrozen Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria Únicos días por el lanzamiento Es un espectáculo Bien, ya saben, ¿no? Hay que llamar para que usted aproveche Porque este producto ya no lo vamos a promocionar mucho más Ya entonces, los que no aprovecharon No aprovecharon, listo Saludos para los amigos de Club de Motosport A mi amigo Álvaro Cardeño, Luchito Y los que tengan Pulsar NS 200 Mañanas tienen reunión a las 7 y media de la noche En la plazoleta del parque, perdón, del parque Neomundo Allá, ya saben ustedes Dios me lo bendiga, que tengan buena noche Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira